Buenos días, buenos días. Tercera entrega de Rosaura a las 10 del escritor argentino Marco Denevi. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Muchísimas gracias. Espero te encuentres ya atrapado, enganchado o enganchada y sobre todo a la expectativa de lo que está ocurriendo. El capítulo de hoy está buenísimo. Ha comenzado a llegar una misteriosa correspondencia a la hospedería La Madrileña. Bueno, perdón, misteriosa por la simple razón de que van destinadas a Camilo Canegato. Un hombrecito tímido que no despierta la pasión de nadie y que durante 12 años que lleva viviendo allí, pues no se le conoce nada de nada. Así que vamos a comenzar inmediatamente. En fin, el episodio habría sido olvidado quizás si a la semana siguiente no hubiera llegado otro sobre Rosa y a la otra semana otro sobre y después otro y otro y otro, uno cada miércoles, todos dirigidos a Camilo, ostentando todos la misma letrita redonda y antipática, metiendo por toda la casa aquel olor indecente. Semejante diluvio pistolar terminó por alarmarme. No sé qué pensar, le dije una noche a mis hijas, las cuatro reunidas en mi dormitorio como solemos antes de irnos a dormir. ¡Ay, estoy preocupada! ¿Preocupada por qué? Preguntó Enilde con su vocecilla cantarina. ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que esas cartas no anuncian nada bueno. ¡Vaya! Dijo Matilde, calmosamente. No veo motivos. El recibir cartas no es una cosa del otro mundo y en última instancia es asunto de Camilo. De Camilo y mío, le contesté, que para algo soy como una madre para él. Si un hijo recibe cartas que a la legua se ve que son pecaminosas, la madre no va a quedárselo más tranquila, cruzada de brazos. Matilde y el ninde rompieron a reír como locas. ¡Pecaminosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pecaminosas! Repetían entre carcajadas. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Preguntó Clotilde, la bachillera de la familia, abandonando la revista que leía. Tiene esa costumbre. Mientras nosotros conversamos, ella se pone a leer cualquier cosa, como si no le interesara lo que decimos. Y de pronto alza la cabeza. ¡Ja! Y pregunta de qué hablamos. Y hay que estar repitiéndole todo otra vez. Así cree ella hacerse la difícil. Mamá dice que las cartas que recibe Camilo son pecaminosas. Además, la instruyó en Nilde. ¡Mamá, por Dios! Me reprochó ella, en un tono como si me reprochase estar borracha. ¿De dónde saca usted eso? Pues entonces, dije, serán cartas de algún cliente, que para pedirle que le retoque un cuadro, le manda todos los miércoles 20 pliegos perfumados. Como si hasta un ciego no viese que son cartas de mujer. ¿Y quién sabe quién? Una novia no es. Porque los sobres están puestos en el correo, en una sucursal de aquí de la ciudad. Lo he visto por el matasellos. Así que si fuese una novia, ¿para qué va a tenerlo loco a correspondencia? ¿Qué necesita decirle todas las semanas? No, no, no. ¿Será alguna aventura? ¿Alguna que le saca dinero? Pero, aquí se echaron a reír a todo trapo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mamá, mamá! Chillaban, doblándose en dos como si tuviesen arcadas. Si usted las veía en ese momento, creía que yo acababa de decir al disparate más grande. ¡Ja, ja, 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 ja! Camilo enredado con una aventurera. Sí, con Matajari. Pero, mamá, dijo Enilde, un poco más calma. Mirándome compasivamente. ¿Usted cree que Camilo, a su edad, como ella tiene 15 años, piensa que el que tiene 16 ya es viejo? A su edad, le repliqué. Oigan a la sabia. No sabes tú lo que es un hombre a la edad de Camilo. Pero no, terció Matilde calmosamente. Pero no, terció Matilde calmosamente. Camilo no está hecho para esas cosas. ¿Y para qué cosas crees tú que está hecho cualquier hombre? Le contesté. Pero no hubo forma de convencerlas. A las que más afectaron las cartas rosas y el misterio que las rodeaba fue a la señorita Eufrasia. La pobre es de las que, si pudieran, castraría a todo el mundo para que nadie pensase en esas cosas, como decía Matilde, y poder ellas verse así, acompañadas en su celibato. Las cartas terminaron por enfermarla. Apenas los miércoles quedaron marcados por la llegada de aquella sospechosa correspondencia dirigida a Camilo. La señorita Eufrasia aguardaba ese día con una mezcla de excitación y de furor. Le asegura usted que hasta se levantaba más temprano, y después de tomar el desayuno, iba a sentarse en una silla en el vestíbulo, esperando al cartero. Yo, si hubiese tenido humor para eso, habría reventado de risa, viendo la tenta al menor ruido, trémula, nerviosa, como el enfermo la mañana del día en que van a operarlo. Era tal la ansiedad que la dominaba que ni leer el diario podía, cosa desusada en ella. Que quiere ser siempre la primera en leerlo, y se está tres horas expulgándole hasta los avisos. A mí me hacía acordar a esos chicos que, aguardando alguna cosa fuera de la rutina de todos los días, ir a una fiesta o tomar el purgante, no hacen sino pensar en esa cosa, y todo lo demás les parece momentáneamente inútil, aburrido o estúpido, o no quieren ni comer. Hasta que, fatal, fatal, el cartero llegaba con el sobre rosa y perfumado para el señor Camilo Canegato. Entonces la pobre se venía al suelo. Repentinamente ojerosa, me traía en silencio la carta, y luego se encerraba en su habitación hasta el mediodía. Pero nunca me dijo una palabra. Cada vez que me ponía el sobre en la mano, me miraba fijamente, rencorosamente, como si me recordase una desgracia de la que yo tenía la culpa, y de la que no pudiera hablar por pudor o por dignidad. Pero no me preguntaba nada. Entretanto, el increíble destinatario de los sobres no soltaba prenda. Se quedaba con ellos y nada más. Y eso que debía de pensar que yo tenía que estar intrigada. Lo hacía posta. Lo que más me enfurecía era que me obligase a recibir en mi propia casa aquellos anuncios de todo color de que andaba en una aventura y no me dejese nada. Me dejase fuera de su secreto como una sirvienta. ¿Por qué no se hacía mandar las cartas al taller? Pero no. Dejaba que la otra escribiese en el sobre, confianzuda. O pedería la madrileña. Yo tenía que tomar el sobre y oler su perfume a violeta y llevárselo a su cuarto y darme por enterada de que allí iba una carta amorosa. Y como pago tenía que callarme la boca. Y esto después de doce años de sacar los bofes por él, esto después de doce años de servirle de madre. Yo no podía creer en tanto engreimiento repentino. Le tiré algunas indirectas. ¡Jesús! ¡Qué olor a violetas! Decía yo delante de él. Se ve que hoy es miércoles. Se ponía como un geranio, pero ni una palabra. No le preguntaba qué. Buenas o malas noticias tuvimos hoy, don Canegato. Así, así, contestaba. Y vuelta a enrojecer. Pero lo que yo quería que me contase. Nada. Pssst. ¿Para qué? Ah, no, mi estimado señor. De mí no se burla nadie. Y menos en mis propias narices. Un día la señorita Eufrasia salió a cobrar su jubilación y como la mucama andaba un poco remolona, decidí hacer yo misma la limpieza del cuarto de Camilo. En un cajón del ropero, bajo dos camisetas, los sobres rosas refugían. Los tomé apresuradamente y a mí a mis hijas y las cuatro nos encerramos en mi dormitorio. En un cajón del ropero, bajo dos camisetas, los sobres rosas refugían. Los tomé apresuradamente y a mí a mis hijas y las cuatro nos encerramos en mi dormitorio. En un primer momento no nos enteramos de nada con la excitación. Parecía que lo único que queríamos era tener todos los sobres violados, todas las cartas desplegadas. Pero después que me calmé, digo, que nos calmamos, empecé a leer detenidamente, comenzando por la carta de fecha más antigua. La firmaba una tal Rosaura. Y eran, como yo había sospechado desde el primer día, cartas de amor. Dicen que se han perdido, que no fueron halladas en el equipaje de Camilo. No importa, no importa, señor, no importa. Yo las tengo todas en la memoria. Me las sé de cabo a rabo. Podría repetírselas como el Padre Nuestro. En la primera, la tal Rosaura lo llamaba Señor Camilo. Lo trataba con mucho miramiento y circunspección. Ya vio usted, le decía, cumplo mi promesa de ayer. La escribo para expresarle por un intermedio de estas líneas lo que personalmente no podría ni sabría. no se burle de mi timidez. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, estaba él para burlarse de la timidez de nadie. De modo que se habrían juntado dos tímidos por lo visto. Además, seguía la tal Rosaura. Ya sabe que estamos bajo vigilancia. Yo y mis hijas nos miramos extrañadísimas. ¿Qué diablos quería decir aquello de que estaban bajo vigilancia? La cosa despuntaba interesante. Continuó con la carta. He estado reflexionando largamente acerca de nuestra conversación de ayer. Mejor dicho, acerca de sus palabras de ayer. Palabras hermosas y nuevas para mí. Palabras que nunca había escuchado antes. Palabras que trastornan en el universo de juicios y desconceptos. ¡Ay, mi Dios! ¡Mi Dios! ¿Cómo hablaba aquella mujer? Yo no entendía nada. No entiendo nada aún hoy, pero como tengo tan buena memoria, puedo repetírselo. Así, vamos, como un loro. El universo de juicios y conceptos en que yo había vivido hasta ahora. Ahora sé que era un universo falso. falso, falso, no. Era vacío, era como un cuarto a oscuras. Usted ha venido, ha encendido la luz y de pronto veo cosas nuevas, raras, desconocidas. Veo todo un mundo que antes en la oscuridad parecía no tener color, ni forma, ni sentido. Y así, en este tono, cuatro carillas, cuatro carillas. Veo usted, cuatro, una, dos, tres. En la segunda carta, Rosaura escribía, Camilo, basta de, basta de señor. Camilo, Camilo, se lo ruego, tenga cuidado. Usted no ignora que en mi casa hasta las paredes oyen y no confíe demasiado en el sueño de mi tía. Quizás juzgue excesivas mis preocupaciones. Pero algún día lo sabrá todo. Algún día le explicaré la razón de mi cautela de ahora. No crea, eso no, que no me agrado oírlo hablar. Al contrario, amigo mío, al contrario. Estaría horas escuchándolo. Usted tiene un medio que habría mantenido viva la sonrisa de la ca... Ay, aquí un nombre estrafalario. Ay, lástima que no esté Clotilde. Clotilde lo sabe. Es una dama a la que un pintor para que se sonriese mientras la pintaba un retrato al óleo le ponía delante enanos y saltimbanques y músicos y bailarines. La hubiera pintado seria, como yo digo. Me gustaría ver la tal sonrisa, a ver si salió el gasto. De modo, dije, todavía con la carta en la mano, de modo que se entrevistan en casa de ella. ¿Y por qué no podrán hablarse a gusto? Preguntó Enilde, a quien ese lado le intrigaba mucho. Clotilde creyó hallar la respuesta. Ah, porque ella será casada y tendrá miedo al marido. Solté la carta como si fuese una víbora. Válgame el cielo, lo que faltaba. Que Camilo se me convirtiera en un adúltero. Enilde, déjanos solas. Dije, pero mi hija se hizo la suerte y se quedó. Otra carta nos sacó del error. Leímos. Usted me preguntó ayer. Ay, y dale con ayer. Y dale con ayer. Todas las cartas decían, ayer esto, ayer aquello, ayer me dijo, ayer me preguntó. Consultamos un calendario. Las cartas estaban fechadas en días martes. Así que los ayeres eran lunes. Luego el lunes era el día de los encuentros. Sigo con la carta. Usted me preguntó ayer por qué no me casé. No sé, quizás sea porque tenía del matrimonio una idea equivocada que me hacía verlo repulsivo. Pero ha venido usted, ha encendido la luz, recuerda. Y la imagen se ha trocado en otra y es ahora encantadora. Y sin embargo, no sabe usted que al hacerlo así, otra imagen que antes en la oscuridad me parecía, me parecía, ay, espere, aquí venía una palabra difícil. Ay, lástima que no esté Clotilde. Ay, esta rosaura para hablar no serviría, pero lo que es para escribir, bueno, tanto monta. Otra imagen que antes en la oscuridad me parecía, ta, 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 ahora la luz de usted la veo horrible. Algún día le explicaré, de modo que no que no era casada. Ay, respire más tranquila. Bien, señor, de carta en carta, Rosaura tomaba más confianza. El tono que empleaba se hacía menos estirado, hasta que en la última, la que había llegado esa misma semana, se desataba. Quiero decir, no me interprete usted mal, quiero decir que dejaba a un lado las palabras difíciles, tuteaba a Camilo, lo llamaba, lo llamaba querido, le confesaba quererlo como él la quería a ella, le juraba no amar a ningún otro, le ensartaba mil tenazas una tras otras y terminaba enviándole unos besos que no sé cómo el papel no parecía allí chamuscado. En suma, dije, cuando terminé de leer todas las cartas, en suma, que el señor Camilo Canegato, a quien adelante vamos a tener que llamar el mosca muerta, anda en amores con una mujer, el mosca muerta, anda en amores con una mujer, unos amores llenos de vigilancias, obstáculos, cuartos oscuros, días que duermen, amenazas y peligros, como de novela, y no nos ha dicho nada. Nada. Después de doce años que come en mi mesa y vive en mi casa. Mis hijas se miraron entre ellas como poniéndose de acuerdo. No quiero usted saber de cuánta malicia están asistidos los jóvenes. Después de un minuto de silencio y como si asumiera la representación de sus otras dos hermanas, Clotilde, balanceando lánguidamente una pierna y sin mirarme, dijo, esa rosaura debe ser una solterona. La contemplé con la boca abierta. Pero antes de que pudiera salir de mi asombro, Matilde corrió en su auxilio. Claro, alguna vieja. Enilde trajo tropas de refresco. ¿Y qué otra cosa quieren que sea? Y todo esto en un tono, señor mío, en un tono, como si se tratase de algo que no admite duda, de algo que ya es bastante decirlo en voz alta, como para que encima piense nadie en discutirlo. Yo, que hasta allí había estado tan entusiasmada, me quedé en una pieza ante aquellas salidas de mis hijas. Pero, ¿de dónde sacan ustedes que esa rosaura es una solterona? Les pregunté. ¡Mamá, por Dios! Me contestó Matilde muy seria, como quien quiere disimular el atrevimiento de contradecir a otro o el bochorno de tener que hacerle ver lo que hasta un niño vería. Si se ha enamorado en esa forma de Camilo. Así, de modo que solo una tía vieja puede enamorarse de Camilo. Vean a la Venus de Milo aquí. Además, Tercio Clotilde también ella muy seria. Sí, las tres estaban serias, pero si las conoceré yo. Estaban que se morían de ganas de reírse al comprobar que yo pudiera haber creído otra cosa que lo que ellas daban por cierto. Además, la propia Rosaura lo dice. ¿Que Rosaura lo dice? ¿Dice qué? ¿Qué es bueno que es una mujer madura? ¿Dónde lo dice? Vamos a ver. Yo no recuerdo. Aquí, mamá, lea. Lea. Usted me preguntó ayer por qué no me casé. ¿Y qué hay con eso? Una mujer joven no lo hubiera escrito. Una mujer joven no hubiera escrito. Usted me preguntó ayer por qué todavía no me he casado. pero siempre el tiempo pretérito indefinido casé es porque el tiempo de la acción ya pasó para siempre. O sea, que ya le pasó para siempre el tiempo de casarse. Vea usted. Para eso la he hecho estudiar. Eso es lo que he aprendido en sus libros. Y no te olvides dijo Matilde desdeñosamente dirigiéndose a Clotilde no a mí porque yo la había ofendido con aquello de la Venus de Milo. No te olvides que una mujer moderna no escribe cartas de amor y menos perfumadas y en ese color rosa insufrible dijo Enilde. Y esa frase excursis siguió Clotilde mientras torcía la boca como si se sentiese descompuesta. Andan las tres todo el santo día riñendo pero cuando hay que despellejar a una mujer están que muerden en un confite. Vean, aquí lo llaman amado mío como una heroína de teatro y aquí ¡ay qué horror! Chiquillo adorado y después de escribir todo un folletín todavía tiene ganas de agregar una postdata. Olvidaba decirte todo lo que te quiero y después otra más. Vuelvo a abrir la carta para agregar un último beso. Se miraron un minuto entre ellas y de pronto se pusieron a reír a todo trapo. No aguanté más. ¡Basta! 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 ¡A callar! Grité ¡A callar! Que no las oiga seguir diciendo barbaridades porque comienzo a darles tanto de esos mojicones que no sabrán dónde tienen la derecha y dónde la izquierda. Se miraron estupefactos. ¡Madre! ¿Qué le ocurre a usted? Comprendí que me había excedido un poco así que opté por recoger en silencio las cartas colocarlas cada una en su sobre y devolverlas al escondite de donde las había sacado. Por dentro sentí un extraño desasosiego. Anduve malhumorada. A la noche cuando aquel desalmado se sentó a la mesa no pude sino mirarlo largamente. Las frases de Rosaura me daban vueltas en la cabeza. Algo no sabía que me escocía por dentro como si hubiese espiado por el ojo de alguna cerradura y hubiese sorprendido a alguien a Camilo en cueros. Las muchachas también lo miraban y se miraban entre ellas y andaban muy risueñas. Con cualquier pretexto lanzaban grandes carcajadas. Yo que las conozco como a mí misma entendía perfectamente el significado de tanta hilaridad y tanto se rieron que al cabo la señorita Ofras empezó a observarlas a sospechar algo malo y a ponerse rígida. pensarían que se reían de ella. Camilo en cambio comía sin levantar la cabeza. Claro sus pensamientos estaban lejos. Nosotras ya no éramos como antaño todo su mundo. Nosotras ya no cerrábamos el círculo de sus afectos. Ahora el centro de su vida se había ido a posar lejos lejos en el corazón de una desconocida llamada Rosaura. ¿Qué le pasa señora Milagros? Oí que me preguntaban. Era el señor Coreti otro de mis huéspedes empleado de banco un hombre un corpulento que a veces fatidia con su manía de interesarse por todo y hacerse simpático. ¿A mí? ¿Por qué? Le dije lánguidamente. ¡Ey! Como está tan callada y con esa cara de Viernes Santo. La señorita Ofracia se volvió a observarme. Sentíase desconcertada porque mi tristeza casaba mal con el buen humor de mis hijas. Nada, nada. Contesté. No me pasa nada. Rosaura, Rosaura, en mis propias narices. No, 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 peor aún. A mis espaldas, ignorándolo yo. Ella, una recién conocida, una extraña, había puesto la semilla del fuego en aquel hombrecito sosegado y ahora él estaba iluminado como una vidriera de Navidad y yo lo contemplaba. Rosaura, Rosaura, Rosaura. ¿Quién sería Rosaura? Chiquillo adorado lo llamaba ella. Chiquillo adorado. Y no se avergonzaba de quererlo, no. Y había visto su lado bueno. Otras buscan un apolo, aunque sea un pillo, un bruto. Pero hay también las que buscan un hombre serio, bueno, decente. Y esa es la más avispada de todas. Como decía mi padre, el pan, el pan es lo único que no harta. Y qué manera de engatusarla, Camilo. Mosca muerta, sí. Mosca muerta. A partir de entonces mi martirio se hizo más cruel, porque otras semanas pasaron, otras cartas llegaron y yo, que sabía, debía aparentar que no sabía nada. Yo, que conocía el contenido de fuego de los sobres rosas, tenía que continuar con la farsa de ir a dejárselos en su mesita de luz, como si aquellas fuesen cartas inocentes que no me manchaban las manos ni me convertían en una celestina de sus correos. La señorita Ofrasi me interrogaba desaforadamente con los ojos y yo tenía que desviar la vista para no traicionarme. Ay, Correti me decía, oiga señora Milagros, ¿qué le pasa a Camilo que de un tiempo a esta parte lo veo tan cambiado? Yo tenía que contestarle como si tal cosa, fingiendo indiferencia. ¿Cambiado? Pues yo lo encuentro como siempre. Y él iba y venía, se compraba una corbata nueva, se perfumaba, mostraba a los ojos de todos que andaba en alguna aventurita. Porque todos lo notaron, todos, sí, todos, hasta el señor Gaviña, un viejo jubilado que no habla nunca, hasta Hernández, un fifí que le arrastraba el ala matil de todos, 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 y yo debía callar. ¿Se da usted cuenta qué suplicio? Pero dígame, señor, ¿merecía yo ese pago? Los lunes lo vigilábamos. A mediodía, después de almorzar, cambiaba de traje, se iba vestido como un haileife, como un hailefe, individuo perteneciente a la haileife, según la pronunciación de la señora Milagros. Oh, high life. Ah, ahora entiendo, sí. Ya, por eso se escribe así, high life, pero es high life, como lo escuchó en alguna película. Los lunes lo vigilábamos. A mediodía, después de almorzar, cambiaba de traje, se iba vestido como un high life. Claro, era el día en que se reunía con ella. Seguimos leyendo las cartas escondidas con mucha discreción porque la señorita Euphrasia, que es un demonio de perversidad, como yo digo, le falta la bola de cristal y la lechuza al hombro, parecía haber olido algo y nos la encontrábamos por todas partes, como si se hubiese multiplicado por diez. Menudo jaleo se hubiese armado si nos sorprendía con una carta rosa en la mano. No nos importaba por Camilo, que era como de la familia y nos hubiese perdonado, pero por los otros, sabe usted. Por los otros, porque enseguida iban a pensar que lo mismo hacíamos con la correspondencia de ellos, amén de que la señorita Euphrasia habría hecho tal escándalo que hasta en los diarios hubiera salido. No quiere usted saber las precauciones que tuvimos que adoptar, pero la cuitada sospechaba, sospechaba y aparecía silenciosamente por puertas y ventanas, salía tras de una planta, olvidaba pedir permiso para entrar en mi cuarto, quería a cada minuto alguna cosa, un vaso de agua, la plancha, un limón exprimido. La ansiedad y la rabia volvían, la volvían pálida y seca como una escoba y cuando cada miércoles me entregaba el consabido sobre rosa me miraba de una manera ¡Señor! Me miraba de una manera tan acusadora que a mí se me subían los colores a la cara. En una carta leímos ¡Gracias! Mil gracias por la miniatura, es preciosa. Ayer no pude agradecerte como hubiese deseado hacerlo, temí que tía despertase y dale con la tía dormida por allí cerca. Pero entonces ¿a qué hora se juntaban aquellos dos? No debiste molestarme, yo tengo la culpa por haberte dicho cuándo era mi cumpleaños. Bueno, no te he ocultado siquiera la edad. Al oírme leer esto mis hijas se pusieron de pie las tres al mismo tiempo como si hubiera entrado a una visita. ¡Veintiséis años! ¡Veintiséis! ¡Veintiséis años! Las tres volvieron a sentarse. Recuerdo que cuando cumplí los quince pensaba que bueno, bueno, lo que sigue no interesa. Enarbolé la carta como un trofeo y exclamé, ¿eh? ¿Qué dicen ahora? Con que Rosaura es una solterora, una estantiva del tiempo de Matusalén. Una defensa imposible, un esperpento al que ya le pasó la acción del tiempo del indefinido de casarse, ¿eh? Se miraron entre ellas en una de esas mudas consultas con que las tres entienden. Clotilde tomó la palabra. No discutiremos con usted, mamá, porque se enoja. Pero... ¿Pero qué? Habla. Pero habría que conocer personalmente a Rosaura. A los veintiséis años se puede ser ya una solterona. Además, añadió Matilde, una cosa es la edad y la otra la cara. Por otra parte, intervino en Hilde, sabemos si realmente tiene veintiséis años. Si confiesa veintiséis, sentenció Clotilde, es porque debe de tener treinta y seis. ¡Treinta y seis! exclamó en Hilde, tan segura de lo que decía, tan segura de lo que decía Clotilde, como si acabara de ver la partida de nacimiento de Rosaura. ¡Qué horror! Con razón se ha enamorado así de Camilo, como ya no tenía esperanza. ¡Oh, ¿y qué? dijo Matilde. ¿Acaso no anda él por los cuarenta? Iba a pretender una de quince. ¡Chicas, no se enternecen! se burló Clotilde. Un idilio entre dos solterones. Él la visita todos los lunes. Le lleva una caja de caramelos de leche. Se siente en la sala con una tía vieja que los vigila y que al rato se queda dormida. Él entonces le toma una mano mientras le explica cómo se restaura un cuadro, claro, para que ella sepa cómo pintarse. Después ella le sirve una copita de licor de naranja o toca al piano un vals de Diabeli. Enisde y Matilde se desternillaban de la risa. Pero no, dijo de pronto Matilde, poniéndose seria. No se acuerdan que en una de las primeras cartas ella le decía que tuviese cuidado, que podían oírlos, que tomase precauciones. Si fuesen novios como vos decís, es cierto, es cierto, es cierto, asintieron las otras dos. Además, continuó Matilde, él los lunes viene a cenar a la misma hora de siempre y después no sale. Es cierto, es cierto, exclamó Clotilde. No se me había ocurrido. Quiere decir que se encuentran durante el día. La visitará de día. Sí, sí, y los obstáculos, las precauciones, aquellos que las paredes oyen. Como usted habrá comprobado, esta vez no quise intervenir en la conversación. La dejé que hablaran, que se defogaran, que supusieran los disparates más grandes. No, no me sentía con ánimos para reñirlas. A la mañana siguiente, una trenza rubia, sedosa, larguísima, apareció entre los papeles rosas. Y en la nueva carta, Rosaura escribía, la trenza que te regalé ayer la guardaba desde mis quince años. Cuando creí que cortar mi trenza de niña era como romper la crisálida y convertirme en mujer. A mí la trenza me pareció divina. Las muchachas, en cambio, le hallaron olor a viejo, como si una trenza guardada durante tantos años pudiera oler a otra cosa. Además, el gesto les pareció cursi. Esta Rosaura, decía Clotilde con desprecio, debe de ser de las que guardan flores y mariposas entre las páginas de las ruinas de Becker o de la amada inmóvil. Un lunes dije en casa que iba a hacer unas compras. Alrededor de las cinco de la tarde llegué al tallercito de Camilo en la calle de San Martín. Si él estaba, le diría que como pasaba cerca, pero el taller lo encontré cerrado. No cabía duda. Camilo había ido a verse con la misteriosa Rosaura. Finalmente, a la octava estación de mi calvario, quiero decir, a la octava carta de Rosaura, todo se solucionó de la manera de la manera más feliz. Fue naturalmente un miércoles de mis estigmas. es un miércoles. no hay de las vergaine. Gracias.